Escribiendo por el mundo Así he vivido mi camino A cada mujer que yo he querido Pero esta sí que duele Ay por Dios si yo no sé Pa' qué le escribo Si me quema la piel Al rojo vivo Para qué diablos le escribí Si lo único que yo quería Era olvidarla Ahora en cada palabra Vuelvo a recordarla Y de repente aquel Don Juan Se convirtió en un infeliz Para qué diablos la escribí Una vez más Mi inspiración vuelve a regarla Ay amigo Esta no poderé cantarla Otra ronda de tequila Pero cántenla por mí Y cántale con sentimiento Roberto Si algún día ella la escucha Por favor Nunca le digan Que fue por ella Que fue por ella No quiero que recuerde Lo que un día un mentiroso Y egoísta Le ofrecía Fui tan cobarde y tan cruel No quiero que me maldiga Para qué diablos la escribí Si lo único que yo quería Era olvidarla Ahora en cada palabra Vuelvo a recordarla Y de repente aquel Don Juan Se convirtió en un infeliz Para qué diablos la escribí Una vez más Mi inspiración vuelve a regarla Ay amigos Esta no poderé cantarla Otra ronda de tequila Pero cántenla por mí Pero cántenla por mí